Bueno, pues lo primero me gustaría preguntarte cómo surgió esta nueva canción, ya esta evolución, cómo nació todo. Bueno, yo tenía la letra en casa, sabéis que escribo letras románticas y quería convertirla en un reggaetón, adaptarla al reggaetón y a los nuevos sonidos y bueno, pues con mi productor fama de edad pues lo hicimos. Sí, que además prácticamente gustaba bastante reggaetón, ¿no? También como oyente. Sí, 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 como oyente me encanta. Así que nada, ahí estamos, ahora estamos con la promo. Qué bien. ¿Y qué tal ha sido volver a trabajar con Juanma? Porque ya habías trabajado anteriormente. Sí, sí, de hecho el siguiente single también lo he trabajado con él. Anda, qué bien. Sí, muy bien, muy bien, la verdad. Juanma es súper profesional y muy contento trabajando con él. Nos salen buenas canciones, tenemos buen feeling y eso es importante entre un productor y un artista. Pues sí, oye, que por lo menos se encuentra gente con la que trabajes a gusto porque es tan difícil. Exactamente. A veces tanta gente que vas conociendo en la industria y todo, pero bueno. Exactamente. Y bueno, yo veo a la gente también en las redes sociales muy emocionada y con el tema. Sí, la verdad que en redes sociales pues estamos creciendo poco a poco y con el tema, sí. Sobre todo, lo que más me gusta es que todos los comentarios son positivos. Eso se aprecia mucho. Entonces, bueno, seguimos presentándolo. Ayer lo presentamos en 3 de 5 en Salvament y nada. Y qué tal la experiencia ahora ya de estar ahora con toda la promoción. Bueno, ayer en el saldo, a mí hoy con un montón de medios, con 12 creo que he leído, ¿no? Sí, o 13. Madre mía. Bueno, bien, esto es parte del trabajo y a mí me encanta mi trabajo. Y por supuesto atender a los medios que son los que nos ayudan a discutir nuestra música. Claro, hombre, y que también qué bueno que ir conociendo distintos medios de muchos tipos. Claro. Que no todo el mundo ve igual tus canciones, que a lo mejor otros son de otro tipo de música y todo. Correcto. Pero poder conocer ahí gente un poco de todos gustos. Sí, correcto. Pero bueno, yo creo que además que el tema también, bueno, tiene un poco también su toque romántico, también para bailar, o sea, un poco para todo. Sí, sí, tiene un toque romántico, escucharlo en casa con tu pareja o solo, o bailarlo también si quieres en la discoteca. Bueno, que eso es lo bueno, que te sirva el tema tanto para, yo que sé, estar en tu casa y poder oírlo y que no te guste. Que sea versátil, sí, sí, totalmente. Que también que me imagino que a la hora de hacerlo con Juanma que también, vamos, pensaría y bien eso, ¿no? Pensamos, yo quería hacer un tema versátil, ya te digo, que lo pudieras escuchar en casa y bailar en la discoteca. Así que creo que acertamos con este tema. Y has cambiado tú un poco personalmente tus gustos, algo de este anterior single a este, o sea, has evolucionado en... Bueno, no, lo único que, bueno, pues voy aprendiendo día a día y, bueno, pues cada día te convierte en un poquito más profesional y un poco más maduro. Claro, que fíjate que cada concierto, yo que sé, cada entrevista, cada encuentro con los fans, que bueno, que eso que se va sumando también. Sí, que es verdad que la última vez que te vi a ti acaba de empezar profesionalmente y, bueno, ya hace un año. Y, bueno, pues ya este año hemos hecho más de 30 conciertos, muchísimas promos, muchas quedadas, hemos crecido, hemos crecido. Gracias a todos mis seguidores, por supuesto. Qué bien. Claro, que es que fíjate que en un año anda que no da de sí para que pase un poco de todo. En un año, la verdad que hemos crecido y, bueno, pues seguimos trabajando igual, con la misma ilusión, con la misma gana y con más fuerza que nunca más. Qué bien. Y, bueno, ¿y qué tal han sido los conciertos? Porque, bueno, que han sido muchísimos, que no has fracido mucho tiempo para descansar. No me esperaba tener tanto, la verdad. Los conciertos es súper bien, o sea, súper bien. He hecho conciertos desde para 100 personas hasta para 30.000. Fíjate. Y, ¿qué tal te has sentido tú respecto a uno y a otro? ¿Qué tal los nervios y aumentar la situación? Bueno, estas conciertos personales están, ya no, nervioso no me pongo. Yo creo que más que nervio es adrenalina. Nada, nada, tranquilo. Claro, que es que fíjate que tiene que imponer muchísimo, tanto para 100 como para 30.000, porque claro, 100 también estás más cerca de ellos y más. Sí, sí, exactamente. 30.000 al final están lejos de ti, pero 100 están cerca, te tocan de 3 escenarios, entonces estás más cercano. Bueno, obviamente las dos, son dos sensaciones diferentes y, pero vamos, a mí me da igual, yo siempre intento hacerlo igual de bien, con 100, con 30.000 o con 50, es igual. Sí, que la actitud tiene que ser la misma, claro, porque si no también tú te sientes distinto y todo, pero bueno, pues mira que bien. Exactamente. Y a la hora de ir como espectador a un concierto, ¿qué prefieres? ¿Bien los conciertos más multitudinarios, los festivales o bien los que son así más relajados? Yo prefiero, no tengo ninguna preferencia ahí, simplemente no soy mucho de ir a conciertos tampoco, pero si me gusta un artista, como el otro día fui a me invitar a un concierto de Manuel Carrasco. Ah, mira. Sí, y lo conocí y la verdad que me encanta, me encantó. Qué bien. Sí. ¿Y recuerdas el primer concierto que fuiste? El primer concierto que fui, creo que fue, mira, el canto del loco o Melendi. Anda, mira. Y si no, creo que fue la banda esta que era de, de, el grupo este que, a ver si tú te acuerdas, el grupo este que era de, de la serie esta de televisión. ¿De la de un pasionante puede ser? No. A ver, ¿qué piensas? La serie esta de televisión, los Ramones, no. Los... Es que no caigo ahora, fíjate. Eran dos chicos y una chica. No sé, fíjate. Una serie de televisión, los, los, la familia. ¿Qué puede ser que, la de los Serrano? Los Serrano. Es que eso me acuerdo que también fui yo, fíjate. Están de mil años. ¿Cómo se llamaba ese grupo, te acuerdas? Salta Justa Clash, creo, ¿no? Exactamente, Salta Justa Clash. Fíjate, fíjate. Pues eso fue de los primeros también que fui. Que fíjate, tú y yo que tenemos la misma edad, seríamos bien, bien pequeños. Yo tendría, pues, diez años tendría. Claro, pues fíjate que era lo que más nos gustaba en su momento. Sí, sí, sí. Mira tú qué ilusión, ¿no? Ver a los que salían por la tele y poder verlos en persona. Me ha tenido muchísimo éxito, me acuerdo, me acuerdo. Pues sí que, fíjate, pero que la verdad que ahora ya no han vuelto, que no llegaron a hacer nada más cuando acabó la serie. Yo creo que acabó la serie y se separaron, no sé lo que pasó. Sí, que han estado yo creo como actores, más bien ellos. Sí, siguen trabajando. Por separado. Y hay algún grupo que te quede por ver, o sea, sí que tengas muchas ganas de decir, me gustaría ver a este grupo en directo, a este artista. Sí, me gustaría ver, pues, bueno, me gustaría ver algunos de mis referencias, ¿no? A ver, a Tony Dice en directo, a Arcángel, tengo ganas de que vengan a España para verlos. Y si tuvieras que escoger a un artista con quien hace el dúo de 24 horas, ¿con qué te gustaría compartirlo? Pues, me parece difícil, quizás con, no sé, Arcángel, no, perdona, Tony Dice, Arcángel o Daddy Yankee. Oye, pues le pegaría bien, ¿eh? Yo creo que le gustaría el tema. Sí, seguro que sí. Porque también es muy de estilo y la verdad que puede, yo creo que si lo escuchasen, mira, teníamos que decirse por redes, oye, mira, está. Hay todos mis fans que se lo digan, a ver si no se da en casa. Hacemos, o sea, hacemos puertas ahí. Ahí, ahí. Y bueno, que tal si has quedado con tus fans, los mensajes que te ponen de cariño, porque que lo has podido ver también. Sí, muy bien, la verdad que hicimos una quedada en octubre. Y súper bien, ahora volveremos a hacer una en mayo, así que estén pendientes de mis redes. Y bueno, los mensajes, pues imagínate, me llevo mensajes por los días de todo tipo y súper contento con el apoyo de la gente porque es imprescindible. Que por un lado también hay que agobiar un poco, ¿no? O sea, la forma de decir cómo reacciono, ¿no? Entre mis fans y cómo... Sí, no, al final yo me lo tomo bien, lo tomo como soy cercano y bien. Y ya está. Y además que al final también que se pueden invertir hasta en amigos, que claro, que si te llevas siguiendo desde el principio y tal, va pasando el tiempo. Sí, se convierte en como parte de tu carrera. Qué bien. ¿Y dónde vas a hacer la nueva quedada? Pues no sé, pero la haré el mes que viene, no sé, por aquí por Madrid. Ah, bueno, pues mira, a ver si me interrío y voy a verte también. Perfecto, la haré más el mes que viene. Y ya te la anuncio también, o sea, para que se entere más gente y todo, o sea, que genial. Pues sí, porque la haré el mes que viene, la última vez en el retiro, igual acabo en el retiro. Ah, bueno. La anunciaré en redes sociales. Ah, pues mira, qué bien, que estarán encantadas, porque claro, no todos los artistas se hacen eso, de decir, pues oye, quedó un día con mis... Sí, la verdad que las últimas fueron bastantes chicas, fueron casi 50 chicas. Pues madre mía, ¿no? Sí, sí, fueron bastantes, la verdad estuvo muy bien. Impresionante. Pues nada, nada, que se vayan repitiendo. Sí, sí, que se repitan. La verdad que no vivo aquí en Madrid, por eso no puedo ir a hacer más. Pero sí que me gusta cada X meses hacer y tener ese contacto directo para recompensar un poco todo el apoyo que me dan. Sí, porque oye, que es muy bonito tener, hay gente día a día, o sea, votándote. Sí. Ayer también cuando estuviste de salvo, a mí que estaba todo el mundo también esperando aquí. Sí, luego tuve un montón de tweets, un montón de etiquetas en Instagram, de vídeos que me han subido, muchos seguidores, muy bien, muy bien. O sea, que te gustan a ti las redes sociales, ¿no? Sí, 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 a mí me encantan las redes sociales. La verdad que, oye, que es que siempre que es que fíjate todo que nos ayudan también y ayudan a difundir la música y todo, pero bueno. Muchísimo, yo creo que hoy en día sin las redes sociales no sería posible, sería mucho más difícil. Claro, fíjate porque claro, van surgiendo tantos artistas, es todo, me gusta de gente diferente, ¿no? Poner como en el género de reggaetón, ¿no? Que también mezclen como haces tú, pero bueno. Que si no, imagínate, que también cuánta música nos perderíamos. Sí, sí, correcto. Pero bueno, y Spotify, todas estas plataformas, ¿qué te parecen? Súper bien, apoyan la música, pueden meterse ahí, registrarte y escuchar tu música. Y bien, la verdad que con la cerca de mi boca conseguimos, bueno, en menos de un año hemos conseguido 800.000 reproducciones. Que es que es un logro. Sí, sí, bastante. La verdad que son bastante, súper contentos con ese resultado. Y bueno, ahí estamos, en Spotify, en todas las plataformas digitales, donde uno nos quiera escuchar. Pues nada, nada, que se anime todo el mundo a buscarte también. Sí, 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 que me sigan en mis redes sociales, pues invito a todo el mundo a que me sigan. En Twitter, Facebook y Instagram como Martín Sangares. ¿Y has hecho algún descubrimiento musical últimamente a través de estas redes o bien de algún amigo que te lo haya dicho? No, últimamente no, no en especial. Es que tampoco has tenido ni tiempo, claro, ahora ya con el lanzamiento de... No, la verdad que no, últimamente no he hecho ningún... Nada, ¿no? No. ¿Y hay algún estilo que no te atraiga tanto o que digas, pues no me veo en él, pero que a lo mejor en algún futuro sí que pudiese probarlo? Pues sí que me gustaría probar a hacer una grada algún día, una bachata. Sí. ¿Y qué es lo que más te admita a ti en un tema? O sea, también a la hora de crearlos y... Bueno, pues yo voy creando mis letras y le voy poniendo melodía, o bien mi productor me pasa en el instrumental y yo le pongo la letra. Lo que más me inspira, he dicho. Pues bueno, historias basadas en hechos reales, mías o de otras personas, y luego hay veces que te vienen cosas y... Y oye, que te suje de donde sea, claro. Historias inventadas. ¿Y tienes algún sitio en especial para componer algún momento en el que te encuentres tú más cómodo? Ningún momento en especial, cuando te viene y la aspiración te viene. Puede ser que estés en el coche, en el tren, en casa... En la compra, vete a saber dónde... Sí, te pasa un momento y lo pones ahí en la nota de tu móvil o en la nota de... Dónde puede llegar, de verdad. Y si tuvieras que decirme una película que le pusiera banda sonora con 24 horas, ¿cuál sería? Pues tendría que ponerme a pensar, porque estoy súper desconectado del mundo del cine últimamente, así que tendría que ponerme a ver y te lo diría. Ahora mismo así, en frío, no sé, me pillas. ¿Y alguna que te haya gustado a ti? Así, o sea, de toda vida. De toda vida, pues siempre me han gustado las películas de Santiago Segura. Me ha gustado mucho la película de Lo Imposible. Y me gustó mucho también la de... Me gustó mucho la de American Pie también, ¿no? Algunas que he visto. Sí, o sea, comedias también, más que nada. Y bueno, ya para ir terminando, mirándose al futuro, ¿tienes ahora algún lanzamiento próximo? ¿Sabes ya alguna fecha? Porque me has dicho que estaba ya preparando una canción. Sí, sí, la tenemos ya preparada y pronto diré la fecha, todavía no la sabemos. Bueno, entonces no, nada, sí, pero bueno, lo anunciaremos en redes sociales. ¿Y algún concierto próximo? ¿Sabes ya fechas o...? Un concierto próximo, estamos cerrando conciertos en mayo y en junio. Claro. Ya para... Lo iré anunciando, hemos tenido otro concierto ahora en enero y febrero. Fíjate. Y ahora iré anunciando los nuevos en mis redes sociales. Sí, ya para el verano y todo. Sí, sí, en verano tendremos bastante. Qué bien. Pues nada, pues mucha suerte y que nos volvamos a ver pronto con la nueva canción. Muchísimas gracias por la entrevista y claro, pronto nos volveremos a ver. Seguro que sí. Y la presentaremos otra vez en una pasajera. Pues nada.